Saludos En este momento nos encontramos en una ecleteada masiva en la ciudad de Costa Rica Tanga Toske Un compañero presente con una bicicleta de enduro Vemos la bicicleta personalizada, es una vintage Estilo clásico Una ecleta de hechiza, vintage Creación nacional, metalero siempre entregado Costa Rica Esta buenisima metal Que chiva Aquí vemos la versión militar Esta bici es de el Ok seguimos biciclistas Más o menos como por ahi Tanga con su versión de bicicleta militar Vemos el movimiento ciclistico presente en Costa Rica 2019 Todos juntos por una causa No mas muertes en las vías Respeto al ciclista Ciclovías Y un ambiente libre de humo en Costa Rica Estamos tomando la calle Esta es una ruta de 11 kilómetros hacia el este de la capital Y luego 11 kilómetros de regreso Que mechas Venga venga Ahí vemos a compa Mechas Desde donde viene Mechas Desde que vas Presente con su bicicleta Street Mountain City 27 y medio Muy bonita Muy bonita Que buen casco Que buen casco Yo estaba buscando la que por ahi La que la que? Hay hasta carro Ah si si Hay todo tipo de bicis hoy en esta ruta Estas son bicicletas folding bikes especiales para la ciudad Vamos a hacer esta toma Para ver la masividad De ciclistas Tomando las calles de Costa Rica Por un transporte sin humo Menos carros Y gente mas saludable Podemos ver todo tipo de bicicletas Vemos los roteros Vemos las bicicletas folding Vemos los niños Todo en un gran movimiento masivo Una larga fila de gente pedaleando Una larga fila de gente pedaleando Todos los diferentes grupos ciclisticos están representados Que buena Siguen pasando las bicicletas Ay no llore Gente de todas las edades De todos los ambientes Bicicletas eléctricas Uy que buena eso Hibridas En este masivo evento en Costa Rica Vemos la cantidad de bicicletas Vemos bicicletas de street Bicicletas 29 Bicicletas de mujer Vemos bicicletas 24, 26 Vemos los niños presentes El movimiento MTB en Costa Rica Eso Indio Ahí vemos al indio Que no puede faltar Eso El movimiento de ciclistas en Costa Rica Mechas Hey que buena la tandem Excelente Eso brother Que bien Que buenos aros Loco Vemos los niños presentes Hey, aquí viene la cola Hey Increíble Increíble la cantidad de ciclistas Eso Siguen y siguen pasando Niños de todas las edades Vemos los chicos de las MTB Eso Bien Gente de todas las edades En este brutal movimiento Masivo Vemos la cola hasta el fondo Y este fue el final Ahora yo lo voy a poner Esta es la bici que ando hoy La tall bike La tall bike Lleva la manivela torcida No la puede enderezar Que bueno brother Dando pedal Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Eso No hombre Si ustedes saben brother Aquí vemos al indio La bicicleta La Baja Es un gran deportista 30 años de corredor Y de ciclista La ruta llega hasta acá Estamos en la ciudad de Curridabad 3500 ciclistas El día de hoy Ahora vamos a hacer el retorno Hasta la ciudad de San José ¿De qué año es? 80 Ok Tenemos vintage Desde el año 1980 Hasta las bicicletas modernas Gracias Excelente bicicleta Tipo old school Es del año 97 Usted se la trajo desde Venezuela Wow Yo me acuerdo de estas bicicletas En los 90 Era un chus Era lo más buscado Esto era la primera versión Que salía en carbón En los marcos Solamente la parte de atrás Que brother Eso Super vida ¿Cómo es andar una fight bike? Bonita experiencia Para divertirse Esa es la idea ¿La recomiendas más para montaña O más para... Para montaña Para montaña Para montaña Verdad Vea que bonita esta bicicleta Es una chopper tandem ¿Se la hizo? Que chiva Es original Chopper Los Marcos Lindo Los Marcos Vamos a los 7.1 Alonso es un fabricante de bicicletas De madera costaricense Y vean que belleza ¿Que madera es? Pedro y laurel Wow Andona y bicicleta Si, muy bien Muchas gracias Esta excelente Excelente el trabajo Felicidades Gracias Y aquí nos dirigimos Y aquí nos dirigimos De regreso Al parque metropolitano La Sabana Once kilómetros De vuelta El lote de ciclistas Va desgranado En este momento Tomando toda la calle principal De Kubridabad Hacia San Pedro En este masivo evento Ahí van los chicos de la velocidad Eso, eso, eso En esta gran actividad En Costa Rica Un saludo muy especial A todos los que asistieron a esta actividad Y aquí viene el lote grande Regresando a San Jose Desde Kubridabad Todos los participantes En este evento masivo Ha tirado como 6 meses Ahí van los muchachos Cerrando la actividad Y bueno Ya acabo la actividad Eso fue todo por el día de hoy Eso fueron 22 kilómetros En Rey Urbano Haciendo acto de presencia En todo el movimiento ciclistico En Costa Rica Así que por mi parte Eso sera todo Y nos vemos En el proximo Y nos vemos Y nos vemos